Amigos de WIPI TV, muchas gracias por acompañarnos en una entrevista más. Hoy tenemos una visita muy latina. Está con nosotros Arcano. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, nos estás presentando una nueva canción. Esta canción que se llama Rompero. Platícanos sobre este tema que parece que es un poquito más íntimo, ¿no? Bueno, es íntimo en tanto en cuanto nace de una ruptura sentimental. Nace de acabar con mi expareja y de no querer hacer la típica canción en la que te voy a llorar y lo estoy pasando mal. Sino nace más de un sentimiento de autoafirmación. Es decir, bueno, hemos roto, no te preocupes que ya me voy a encargar yo de salir ahí, romper con todo. Y romperlo de esta manera. Un tema que yo considero bailable, que considero muy llevado a la actualidad y que quizá está más cercano a la alegría, al disfrute y a la celebración que a la tristeza. ¿Cómo es para ti el hecho de escribir esta canción, que es un poquito íntima, y exponerla hacia el público? Es abrirte hacia tu gente. Bueno, siempre yo creo que el arte va un poco de eso. Y ahí es donde está la magia. Cuando escribes cosas que no tienen tanta intimidad, que son más generales, quizá cuesta más que conecte con el público. Yo creo que tanto el artista como el público agradecen que se hagan cosas de verdad, que se hagan cosas donde uno en cierto modo se desmigue. Este tema tiene la producción de Bootface, también tiene los coros de Standard Group. ¿Cómo llegan a ellos a este tema y cómo se enriquecieron todavía mucho más esta canción? Bueno, pues a Bootface los conocí. Es una pareja de productores que conocí hace años y tenemos una muy buena relación. Lo respeto mucho. Y a Sandra la conocí en el estudio. La conocí en el estudio, pasó por ahí un día, escuché su voz y le dije, guau, tienes que estar en este tema. Sí, sí, que además ella es también la protagonista del videoclip junto a mí. ¿Y cómo fue este cambio justamente uniendo esta voz con el tema? ¿Sientes que cambió de cierta forma? Sin duda, sin duda. La canción cogió mucha personalidad, mucha fuerza, sobre todo mucho gusto. Y esa sensualidad, esa sensualidad que yo creo que tiene la canción, se la vio esa cuando entró ella. Y también, bueno, esta sensualidad también que se refleja justamente en el video musical. ¿Cómo te involucras en la creación de estos clips? Bueno, la creación de los clips las hacemos entre mi manager y yo, Alex, que está ahí. Siempre tenemos todas las cosas de cero y estamos ahí mano a mano. De hecho, en todos los vídeos solemos acabar con los propios, la propia productora audiovisual ahí editando plano a plano todo. Y nos involucramos muchísimo. Este tema es el más reciente de tu siguiente producción, que va a ser Match. Platícanos sobre este disco que, bueno, te pasaron varios años para que finalmente se pudiera consolidar este nuevo disco. ¿Y cómo influye también la pandemia, el encierro, para poder crear este disco? Bueno, esto es lo que dices de muchos años atrás. También son años en los que he tenido muchísimos proyectos. Quizás esto influido. También el hecho de no tener prisa, de no jugar con fechas, no tener necesidad de sacar algo en un momento concreto. Y poder hacer las cosas con calma y con gusto. Obviamente la pandemia está reflejada ahí. De hecho, es un disco que tiene mucha oscuridad. Justo cuando hablabas de esto de desnudarse, pues yo desnudo mucho todas esas oscuridades. No me había atrevido tanto a contar antes. Y lo que me gusta también de este disco es que es muy variado. Que tiene temas como este, como Rompelo, que suena muy actual, muy moderno. Luego tiene otros de rap más clásico. Luego tiene otros como el primer single que suena más a jazz, con músicos ahí tocando. Entonces, bueno, yo creo que un poco todo esto es match. Sin duda, bueno, tu música sigue por la misma línea que con el hip hop, con el rap, todo esto. Pero sientes un crecimiento a partir de la pandemia, a partir de todo esto que vivimos, que se refleja en este disco. Claro, sin duda hay una influencia, hay una influencia en todo esto que vivimos en el mensaje del disco y en las letras. Así que sí, claro, se ve reflejado. También tienes una colaboración por ahí muy importante con Asesino, este mexicano. Está rompiendo últimamente. ¿Cómo llega él a esta colaboración? ¿Cómo recibe esta invitación? Bueno, Asesino le conozco desde hace muchísimos años. Yo creo que desde que tengo 16 años, más o menos. Entonces, bueno, nos conocemos del mundo del freestyle, de las batallas, de toda la vida. Hemos compartido escenario por todo el mundo, por muchísimos países. Y tanto él como yo venimos del freestyle, pero estamos desarrollando nuestra carrera musical y estamos poniendo el foco con mucha fuerza ahí. Entonces, bueno, una de las canciones del disco, Más fuerte que nunca, vi que él encajaba claramente, se la mandó, le encantó. Y me dijo, bueno, vale, pues voy a entrar ahí, vamos a hacerla. De hecho, vinimos aquí a grabar el vídeo a México y estoy muy contento con eso. En el caso de, bueno, el vídeo fue grabado aquí, pero el tema como tal fue grabado a distancia o también se juntaron? Claro, cada uno grabó su parte. Yo grabo en España, grabo en México. Bien es cierto que nos íbamos mandando un poco lo que íbamos haciendo cada uno, nos íbamos dando feedback. Y ya cuando estábamos ambos contentos con lo que teníamos, ya lo montamos. ¿Cómo ha sido para ti el hecho de unir estos temas sociales por general, que siempre nos habla lo que es el hip hop, el rap, pero de esta forma en que tú lo planteas de una manera muy distinta a lo que estamos acostumbrados, ¿no? ¿Cómo surge esta necesidad, sobre todo, de hablar de manera totalmente diferente? Bueno, yo siempre he hablado de lo que me inspira, pero nunca ha habido como un plan. Nunca he tenido en mente como, mira, ahora voy a hablar de esto, voy a tirar mi mensaje por esta línea, ahora voy a cambiarlo. Y yo creo que eso ha sido lo cómodo para mí como artista, que no he tenido como una máscara que defender, sino he hecho en cada momento lo que me ha apetecido. Y creo que eso es lo que se ve reflejado ya no solo en mis temas, sino en mis entrevistas, en mis listas, en todo lo que hago. Eres uno de los personajes más importantes, que es miembro de la comunidad LGBT. ¿Cómo ha sido para ti el encajar en este sonido del hip hop, del rap, que es abismalmente diferente a lo que estamos acostumbrados? ¿Y cómo has podido salir adelante con todo esto? Bueno, siempre es complicado hablar de libertad sexual. Parece que a la gente le duele o le genera incomodidad el hecho de que yo te pueda decir, pues claro que me he liado con chicas, claro que me he liado con chicos, y no hay absolutamente ningún problema con esto. Y más viniendo del rap, que es un mundo como tan de machitos y parece que tienes que ser justo todo lo contrario. Pero yo creo que por suerte la sensibilidad social está cambiando, cada vez el mundo está más abierto, y bueno, entre los que podemos, pues vamos lanzando estos mensajes para ir evolucionando. Y obviamente todavía queda mucho trabajo por hacer. ¿Cómo ha sido abrirte ante el público? ¿Cómo ha recibido la escena? ¿Cómo ha recibido todo esto que tú estás liberando? Pues al principio, es que es verdad que fue más complicado cuando empecé a tratar este tipo de temas. Recuerdo quizá 2014, 2015, que empecé a visibilizar sobre todo las batallas de freestyle, que eran terrenos bastante complicados para hacerlo. Y recuerdo muchas críticas, muchos mensajes homófobos, era bastante complicado. Pero bueno, al final yo tenía claro cuál era mi mensaje, tenía claro que lo que estaba haciendo estaba bien. Entonces tampoco supuso como una barrera o un cuestionarme. Ostras, quizá no debería decir esto porque sabía que era el camino y poco a poco los años a los que hemos lanzado estos mensajes nos va dando la razón. ¿Consideras que ha sido como uno de los piezas fundamentales para seguir haciendo música? En lanzar estos mensajes, me preguntas si ha sido una pieza fundamental para que yo haga música. Por supuesto, claro, todo lo que supone un motor, una razón para moverse, una razón para comunicar, para cambiar las cosas, es un motivo para crear. Ahorita nos estás presentando Rompelo, Match que está por salir. ¿Tendremos todavía más sencillos? ¿Cuándo tendremos como tal ya liberado el disco? El disco va a salir el 11 de noviembre. El 11 del 11 es una fecha, vamos, no se te puede olvidar. 11 del 11, ahí sale Match. ¿Algunas sorpresas más que tengamos por ahí en el disco? ¿Más colaboraciones? ¿Qué escucharemos? Si son sorpresas, no te las puedo contar. Ok, ok. Porque si no, me sorprendería. Ok, ok. Entonces, el 11 de noviembre, la gente va a ver todo. Perfecto. Presentaciones. Bueno, ahorita estás en una guía de medios para México, pero ¿hay planes para venir a tocar aquí a México? ¿En algunas otras partes de Latinoamérica? ¿Dónde está? Sin duda hay planes. Todavía no hemos sacado las fechas, así que, bueno, la gente que esté atenta ahí a mis redes sociales y yo ahí voy contando todo lo que hago. Recuerda nuestras redes sociales para que la gente esté muy pendiente. Es muy cercano en todas las redes sociales y, bueno, si no buscas arcano, has escrito con K y te salen mis redes sociales. Cano, muchísimas gracias por la entrevista. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias a la gente también que nos sigue en las redes sociales. Yo soy Octavio Jiménez y nos vemos más adelante. ¡Gracias!